Bueno, este miércoles vamos a celebrar nuestro primer aniversario como proyecto de extensión de la Universidad. Es la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Y bajo el ciclo de música de cámara, el Orquesta Sinfónica de la Universidad también, que nos prestó su espacio para hacer nuestro primer concierto aniversario. En este concierto vamos a tratar y a ejecutar obras de repertorio estándar y de alto nivel para Banda Sinfónica, tanto como adaptaciones y conciertos solistas que ejecutarán nuestros chicos, alumnos del preuniversitario, alumnos del universitario, de las cátedras de la universidad. Bueno, para mí es todo un orgullo porque es la primera vez que voy a tocar con la banda de solistas. No va a ser la primera vez que voy a tocar solistas en el auditorio, pero me está dando un orgullo y estoy feliz de poder tener esta oportunidad. ¿Hace cuánto tiempo te dedicaste a la música? Desde que tenía dos años. ¿Cuántos años tienes? Diez. Creo que esta oportunidad que nos están dando a mí y a mis compañeros, los profesores que están coordinando este concierto, más que nada, como lo dijo Santi, es un desafío que asumimos con responsabilidad y vamos ensayando y bueno, la banda con todos mis compañeros están ensayando arduamente, los profesores están en toda la coordinación también en la gestión y bueno, esperamos pasar un lindo momento el día miércoles. ¿Se siente ese empuje, ese aguante? Sí, se siente esa motivación. ¿Te dedicarías profesionalmente a la música el día de mañana? Sí. Sí. Gracias por ver el video.